Oremos con la lección divina hoy sábado 6 de enero de 2024. Hagamos oración. Espíritu Santo, que aleteabas en las aguas de la creación y has guiado los pasos de Moisés en el desierto, ven hoy sobre nosotros y sumérgenos en ti para que nuestros pasos y sentimientos sean orientados hacia Cristo en la escucha de su palabra. Mora en nosotros, Espíritu del Padre, y guíanos a la verdad de nosotros mismos y al conocimiento del Hijo de Dios que nos redime y nos hace ser una sola cosa con Él, para que en nosotros pueda también el Padre complacerse. Una clave de lectura. También Cristo, en su humano caminar, ha debido tomar gradualmente conciencia de su propia identidad y del papel confiado por el Padre dentro de la historia humana. El acontecimiento del bautismo en el Jordán indica esa toma de conciencia y proyecta a Jesús más allá de los confines de la propia tierra, la Galilea, a una misión de confines universales y en una dimensión de compartir la condición humana hasta lo inimaginable para Él y sus profetas. Es Dios mismo el que desciende junto al hombre, aún conociendo sus debilidades, para hacerlo subir hacia el Padre y darle acceso a la comunión con Él. La complacencia del Padre que Jesús recibe en el Espíritu Santo lo acompañará siempre en el camino terreno, haciéndolo constantemente consciente del amor gozoso de aquel que lo ha enviado al mundo. El texto Marcos 1, 7 a 11 Juan proclamaba Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo Y no soy digno de desatarle, inclinándome la correa de las sandalias. Yo sé bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua y vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a Él. Y se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado. En ti me complazco. Hagamos un silencio interno para abrir el corazón y dar espacio para que la palabra de Dios venga a nosotros y nos penetre. La palabra que se nos ha dado, el bautismo, los ritos de purificación mediante baños o abluciones eran frecuentemente usados en el hebreísmo del tiempo de Jesús. También entre los escenios del crumram como práctica cotidiana. La palabra bautismo indica un baño, una inerción completa en el agua y deriva del verbo baptizare. Porque usado en el antiguo testamento griego a causa de la forma negativa de su significado sumergir, hundir, aniquilar, anegando o hundiendo en el agua. Esta aceptación negativa solo falta en segunda de Reyes 5.14. Dice la curación de Naaman obtenida por una serie de baños en el Jordán practicados por orden del liceo. De aquí deriva el uso positivo en las épocas siguientes. El bautismo de Juan caracteriza toda su actividad de modo que llega a ser su nombre. Vuelve a tornar las prácticas existentes introduciendo algunas novedades. Juan hace su trabajo en un lugar impreciso a lo largo del Jordán y confiere el bautismo en el agua corriente del río. No en locales a propósito y en aguas preparadas para el rito. La conversión y la penitencia pedidas por él miran más allá del plano moral que al ritual. Y el rito indicado de tal cambio existencial, o sea, baño y confesión de los pecados, sucedía una sola vez en la vida. Además, Juan dice claramente que su bautismo es solo preparación de un suceso purificatorio más radical y directamente conectado al juicio final de Dios. El bautismo en el bautismo en el Espíritu y en el fuego. El pueblo de la Judea y de Jerusalén acoge ampliamente la predicación de Juan, en tal forma que fueron gran número los que se acercaron a él para obtener el bautismo. Como incluso narra Joséfo en la realización evidente de la palabra profética citada por Marcos 1, 2, 3. Jesús y Juan en el Jordán. Juan sabe muy bien que no es el Mesías y que es muy inferior a él en dignidad. Aún siendo llamado a prepararle el camino, la venida ya inminente. Todos los evangelios refieren ese acontecimiento subrayada aquí por el uso del verbo en pretérito para el propio bautismo y en futuro para el bautismo del Mesías. Esto refleja la preocupación que era típica de las primeras comunidades cristianas de mostrar la superioridad del bautismo cristiano al bautismo de Juan, al mismo tiempo que la preeminencia de Jesús, el Cristo sobre Juan el Bautista. Marcos sintetiza al máximo la predicación de Juan, en particular omite, no permite lo que se refiere al divino juicio final con el fin de poner en mayor relieve la predicación de Jesús. El bautismo en el Espíritu es el bautismo escatológico ya prometido por los profetas, ligado al fuego del juicio y también bajo forma de aspersión. Jesús lo recibe inmediatamente después y su bautismo será origen y modelo del bautismo de los cristianos. Por tanto, la comunidad cristiana funda sobre el don del Espíritu Santo. Jesús viene de Nazaret. Jesús sobresale en medio de la gran muchedumbre de penitentes judíos, porque proviene de una zona a la cual no había llegado nada más que eco de la predicación penitencial del bautista, la Galilea. Este es un lugar importante para Marcos. Jesús inicia allí su actividad y allí es bien acogido. Después de la Pascua, es allí donde los discípulos se reunirán y lo entenderán plenamente desde allí donde saldrán para su misión. A la luz de lo que dirá después la voz celestial, Jesús es sólo más fuerte que Juan. También tiene una naturaleza muy superior a él. Y sin embargo, él ha descendido entre aquellos que se reconocen pecadores sin tener ninguna disminución de la propia dignidad. Es la luz que brilla en las tinieblas. El segundo evangelio no trae los motivos por los cuales Jesús va a recibir el bautismo de penitencia. Aunque el acondecimiento es uno de los más esperados históricamente entre los narrados en los evangelios, al evangelista le interesa primariamente la revelación divina que sigue al bautismo de Jesús. Vio que los cielos se rasgaban. Se rasgaban no es una especie de revelación reservada a Jesús. Los cielos literalmente se rasgaban oyendo la invocación de Isaías. Si tú rasgaras los cielos y descendieras, se abre así la fase del todo nueva en la comunicación entre Dios y los hombres. Después de un tiempo de separación, esta nueva revelación se confirma y llega a ser definitiva con la muerte redentora de Cristo, en cuyo momento se rasgó el velo del templo como si una mano del cielo la hubiese golpeado. Por lo demás, la Pascua de muerte y resurrección es el bautismo deseado de Jesús. El Espíritu descendió sobre él. Jesús cuando sale del agua, del río, inmediatamente después se abren los cielos, desciende el Espíritu y se posa sobre él. Entre tanto, se ha acabado ya el tiempo de la espera del Espíritu y se reabre el camino directo que une a Dios con los hombres. Marcos muestra plásticamente que es Jesús el único poseedor del Espíritu que le consagra a Mesías. Lo vuelve plenamente consciente de ser el Dios Hijo, lo habilita y sostiene en la misión querida por el Padre. El Espíritu, según Marcos, aparece sobre Jesús en figura de una paloma. Esta ya en la narración referente a Noé, está puesta en relación a las aguas y a la obra de Dios en el mundo, tanto a la estabilidad del don, por su constancia en retornar al lugar del que sale. El Espíritu se posa, esta vez, sobre Jesús establemente y se posesiona de él. En esta frase de Marcos podemos también leer de rebote el aletear del Espíritu de Dios sobre las aguas de la creación. Jesús comienza verdaderamente una nueva creación. Una voz que venía de los cielos con la llegada de Jesús se ha establecido la comunicación entre Dios y el hombre. Aquí no se trata de la que los rabinos llamaban hija de la voz, sustitución incompleta de la palabra profética, sino de una comunicación directa entre el Padre y el Hijo. Vino, se vio descender, se oyó. Admiramos la condescendencia de la Trinidad que se baja hacia los hombres, desciende al Jordán en Jesús para recibir el bautismo, como tantos pecadores. Desciende sobre Jesús en el Espíritu por la autoconciencia y la misión, y desciende en la voz del Padre para confirmar la filiación. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Varios pasajes del Antiguo Testamento pueden ser evocados por Marcos para subrayar al menos con la alusión, la importancia y los diversos valores de las palabras celestes. Ante todo se evoca, ahí saías en 42.1, He aquí mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Él dará el derecho a las naciones. Hoy yo te he engendrado, tú eres mi Hijo. El Evangelio, a la par de los otros signópticos, deja asomar así, cuál sea su identidad humana, divina y la misión de Jesús. Mi Hijo predilecto. A la luz de la fe pascual, Marcos no podía ciertamente entender esta revelación como la adopción del nombre Jesús por parte de Dios. La voz del cielo es una confirmación de una especial relación entre Jesús y el Padre. El título de Hijo de Dios es atribuido a Jesús ya en el primer versículo de Marcos y después al término de la pasión, en la declaración del centurión que le dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, pero aparece frecuentemente en varias formas. Para Marcos el título de Hijo de Dios es particularmente relevante para la comprensión de la persona de Jesús y la plena profesión de la fe y de tal manera importante que se convierte después en un nombre atribuido a Jesús por los cristianos con el cual ellos tratan de proclamar los elementos esenciales de la propia fe en él. El Mesías, rey, el Salvador, escatológico, el hombre con una especial relación con la esfera divina, el resucitado de entre los muertos, la segunda persona de la Trinidad. El hecho de que la voz del cielo lo proclame el predilecto amadísimo, como se repetirá en la transfiguración, también pone de relieve la relación del todo singular del Padre con Jesús, tan especial que oscurece todas las demás relaciones de los hombres con Dios, por más privilegiadas que sean. También Isaac, como Jesús, es el hijo único y predilecto, a quien no se le ahorra la angustia de la muerte violenta. En ti me complazco. Estas palabras subrayan la elección mesiánica de Jesús, fruto de una benevolencia del Padre que muestra así su absoluta preferencia hacia el Hijo en el que haya gozo y satisfacción, mientras obediente comienza su misión para llevar los hombres al Padre. Vamos a orientar un poco la reflexión. También Jesús, como nosotros, está viviendo una fase de paso, el paso de la vida escondida a la vida pública. Nosotros estamos pasando de las fiestas natalicias del trabajo al trabajo ordinario. Este es el tiempo en el que explicar nuestra misión, que consiste en el quehacer cotidiano y a veces arduo y siempre árido, de expresar en la vida la conciencia de que Dios está con nosotros como nuestro hermano y salvador, repartiendo los dones recibidos en el bautismo. ¿Soy consciente de la misión que me ha confiado el Padre? ¿Consigo expresarla en la vida normal o me limito a esperar las grandes ocasiones? El Espíritu revela definitivamente a Jesús su identidad. He tratado de mirarme a mí mismo, identidad, talento, dones, virtudes, defectos, condición social, etc. ¿A la luz del Espíritu de aquel que me ha creado? ¿Consigo mirarme dentro en la verdad y sin temor de mis puntos de sombra? El bautismo nos ha hecho hijos de Dios en el Hijo. La complacencia del Padre está también sobre nosotros y también nosotros somos ya sus predilectos. ¿Soy consciente del amor con el que el Padre me mira y me ama y se relaciona conmigo? ¿Se responderá ello con la simplicidad y la docilidad de Jesús? En nuestra lectura se encuentra una manifestación de la Trinidad en acción. El Espíritu desciende sobre Jesús. El Padre le habla al Hijo abriendo una nueva comunicación con los hombres. ¿Y cómo es mi oración? ¿A quién la dirijo normalmente? ¿Me acuerdo que también yo vivo inmerso en la Trinidad y que también para mí se han rasgado los cielos? Oremos con el Salmo 30. Recemos el Salmo con la conciencia de ser predilectos de Dios y acompañados por él siempre con gran ternura. Ya vete, responda, el día de la angustia, protéjate el hombre del Dios de Jacob, el nombre. Te envíe socorro desde su santuario, sea tu apoyo desde Sion. Tenga en cuenta todas sus ofrendas, encuentre sabroso tu holocausto, colme todos tus deseos, cumpla todos tus proyectos. Nosotros aclamaremos tu victoria, celebraremos alegres el nombre de nuestro Dios. Ya ve, responderá todas tus súplicas, reconozco ahora que ya ve, dará salvación a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con proezas victoriosas de su diestra, unos con los carros, otros con los caballos. Pero nosotros invocamos a Yahvé, nuestro Dios, ellos se doblegan y caen, nosotros seguimos en pie. Oh Yahvé, salva al Rey, respóndenos cuando te llamemos. Oración final. El contexto litúrgico no es indiferente para comprender este evangelio. Tomamos el prefacio para elevar nuestra oración a Dios. En el bautismo de Cristo en el Jordán, oh Padre, tú has sobrado signos prodigiosos para manifestar el misterio del nuevo lavado. Nuestro bautismo del cielo has hecho oír tu voz, para que el mundo creyese que tu verbo estaba en medio de nosotros. Con el espíritu que se posaba sobre él, como paloma, has consagrado a tu siervo con unción sacerdotal, profética y real, para que los hombres reconociesen en él al Mesías enviado. A traer a los pobres la alegre noticia, concédenos darte gracias y glorificarte por este don sin medida, por haber enviado a tu Hijo nuestro hermano y Maestro, a reposar sobre nosotros tu benévola mirada. Concédenos darte gloria en nuestra acción, por todos los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.